Por ser un cliente 10 te lo mereces, pedí en tu tienda el precio merecido, pedí tu Pilsener a 85 centavos, Pilsener, el sabor que nos une. Vámonos contigo Diego, Alvar Pilsener, adelante. Muchísimas gracias Diana, continuamos con más de la polémica y tengo que ser honesto, bueno en primer lugar es un verdadero honor estar compartiendo mesa así canchero con este invitado que tenemos ahora, con el profesor Carlos de los Cobos. Profe, bienvenido, un gusto. Y como no, también con Manolo, ¿no? Siempre un gustazo. El gran Manolo, uno de mis orgullos de la etapa anterior, Manolo siempre fue, aparte de una gran persona, un jugador muy cumplidor, era mi comodín, les platicaba hace un momento, era mi comodín en el equipo, él y Cristian, y pues lógicamente reencontrarme con buen Manolo siempre será un gusto. Vamos a platicar un ratito con el profe Carlos de los Cobos, técnico de la selección nacional, y entremos de lleno para el partido de Santa Lucía si le parece, profe. Claro. Como he visto este proceso, venimos saliendo de una derrota sumamente dolorosa para afición, para jugadores, y no dudo que para el cuerpo técnico, así como para también nosotros los periodistas ha sido dura la eliminación en Copa Oro, pero bueno, punto y aparte. Vamos contra Santa Lucía, ¿qué se espera? Pues hacer un buen partido, como siempre lo menciono, no cambian las expectativas, sabemos que estos seis partidos que vamos a jugar Manuel, que son fundamentales para nuestras aspiraciones a llegar de manera directa al hexagonal, por lo tanto iniciamos el día 7 aquí en casa contra Santa Lucía, y lógicamente hacer un buen partido. En lo personal yo coincido con esa parte, yo creo que hay que hacer un punto y aparte de ese partido que se tuvo con Honduras, a mi juicio también yo coincido con que fue un accidente, el equipo venía haciendo bien las cosas, venía trabajando bien, bien agrupado, con una idea bien cimentada. A ver, lo que viene, profesor, sabemos que tenemos hasta cierto punto servido en bandeja el hecho de poder tener acceso nuevamente a un hexagonal, eso es lo que se avecina para la selección, ¿cómo afronta esto el grupo, cómo afronta esto el cuerpo técnico, el hecho de que si bien es cierto no podemos confiarnos y no podemos estar, no estamos 100% seguros, pero quizá tenemos ganado más de la mitad del boleto, por así decirlo, hacia la hexagonal, a esa fiesta que todo salvadoreño quiere vivir? Si nosotros aspiramos a sumar la mayor cantidad de puntos y lógicamente con la aspiración de ganar los seis juegos, vamos a tener muchas posibilidades de pensar que podamos estar en el hexagonal. Todas las elecciones van a hacer su trabajo, ¿verdad? Todos tienen su plan, todos tienen su idea de cómo pueden sumar puntos. La situación es clara, nosotros tenemos seis juegos oficiales de aquí a fin de año, si nosotros hacemos las cosas bien y ganamos la mayor cantidad de puntos, vamos a dar un paso muy firme hacia la hexagonal. Y luego estará la complementación o el complemento con algunos partidos amistosos, de carácter amistoso, que también nos pueden ayudar a sumar puntos. Por ahora sabemos que detrás de nosotros está Panamá, que también Panamá intentará hacer su tarea, tendrá su estrategia. Por delante de nosotros está Honduras y está más cerca Honduras de nosotros que Panamá. Entonces eso es importante, saber que también podemos aspirar a superar el equipo hondureño. La mentalidad de nosotros estamos puesta en alcanzar a Honduras y en lo que pueda alcanzar. Debemos de pensar en eso. Profe, ¿qué piensa usted sobre esta nueva modalidad? Porque no ha tenido mucha simpatía. Quizá acá nos ha encantado la idea de que clasifiquen los seis porque somos sextos. Pero en Panamá, digo, en estos países que están complicados con respecto a la clasificación, no ha caído, no ha sentado muy bien la idea de que ahora repentinamente pese el ranking FIFA. ¿Pero usted qué piensa, profe? A mí no me agrada, ¿no? ¿Ok? Lo digo abiertamente. No me agrada porque tanto Estados Unidos, México y Costa Rica y casi Jamaica ya tienen asegurado una posición en el hexagonal. Y entonces va a haber otras 29 selecciones que van a pelear por un medio boleto. Solamente un medio boleto porque el otro camino que es más largo solamente tendrá una selección que tendrá la posibilidad de competir contra el cuarto lugar del hexagonal para intentar ganar el medio boleto y competir con otra área de confederación. ¿Todavía no se sabe contra qué área? Todavía no sabemos. Entonces, yo considero que es dar muchísima ventaja porque le estás dando prácticamente el pase a tres o cuatro selecciones y las otras selecciones, el resto tendremos que luchar de otra manera. Entonces, a mí no me agrada mucho. ¿Manuel, algo más? Sí, sí, sí. Yo quería preguntarle, profesor, ¿cómo ve la región en sí? ¿Cómo ve CONCACAF? Es decir, usted ha pasado por dos procesos. En este caso, la última copia creo que puede ser un parámetro. A muchos nos daba la impresión de que se habían marcado ciertas distancias entre algunas selecciones, entre los grandes como Estados Unidos, México, entre el Caribe y el área centroamericana. ¿Cómo ve, si ponemos a todos en un mismo guacal, por así decirlo, cómo lo ve, cómo ve las diferencias entre selecciones a nivel de CONCACAF? Yo siento que sigue habiendo, a pesar de que vimos partidos muy cerrados, tú lo acabas de mencionar, como México con Haití, por ejemplo, que México tuvo problemas serios con Haití, como lo tuvo Estados Unidos con Curaçao, lo recordarán, pero siempre sigue habiendo diferencias. Siempre siguen diferencias porque considero que todavía Centroamérica no tiene el desarrollo que debería tener. Lo digo abiertamente porque así lo veo. Yo veo partidos de Guatemala, del mismo Costa Rica y, lógicamente, veo que no ha habido tanta evolución. Ok. Profe, ya para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, un mensaje a la afición. Creo que es importante de su parte para que tengan confianza en el proceso, para que se sientan acuerpadas de su parte, para que sepan que usted está de la mano de ellos y que tiene la misma aspiración, para sentir esa cercanía con el técnico de la selección. La afición me conoce, la afición me conoce. Yo todos los días, cuando puedo, salgo, voy a alguna plaza a tomar un café y ahí siempre saludo a algún aficionado de nuestra selecta, en donde siempre nos genera confianza y apoyo. Yo lo que puedo decirle a nuestra afición es que estamos trabajando con toda la intención de que podamos darles alegrías, de lograr nuestro objetivo fundamental, que es estar en Catar. Claro. Por ahora tenemos la meta inmediata, es el hexagonal, pero decirle a la gente que estamos trabajando con toda responsabilidad, que queremos, y es el sentir del grupo, de los jugadores, queremos darles alegrías. Y que bueno, yo lo decía hace un rato en un programa, que pocas aficiones pesan tanto, se sienten tanto, en un estadio como la afición salvadoreña, en este estadio Cuscatlán. Pocas. Todos los equipos que vienen aquí saben, entendiendo que a pesar de que la afición no es la que está en la cancha jugando, pero transmite una energía, transmite un apoyo fundamental para los muchachos, que hace que los muchachos se prodiguen e intenten y luchen a muerte cada pelota. Entonces, la afición salvadoreña es una afición especial. Y mis respetos y mi afecto para ellos, porque siempre lo único que puedo decir es que lo único que recibo es afecto y apoyo por parte de la gente. Excelente. Pues, profe, de parte del equipo de La Polémica también, afecto y apoyo. Le deseamos lo mejor y esperemos que ese proceso, evidentemente, concluya bien. Así lo deseamos. Así es que muchas gracias. Al contrario, nos acompañó el profesor, nuestro técnico de Selección Nacional, Carlos de los Cobos. Nosotros continuamos con más de La Polémica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!